¡Muy buenas familia Hortibanera! Hoy vamos a ver cómo hacer una granja o terrario de mariquitas en casa y de una forma súper sencilla. Deciros que es una actividad ideal para hacer en familia y que permitirá a los más pequeños de la casa ser responsables de estos diminutos insectos al tiempo que aprenden y mejoran su empatía o respeto por el medio ambiente. Los materiales que vamos a necesitar para nuestro terrario de mariquitas serán un recipiente de plástico o también podemos utilizar un viejo acuario que no estemos dándole uso. Muy importante que tenga tapa porque las mariquitas pueden volar y en la tapa nos cercionaremos de hacerle unos orificios para que tenga una buena oxigenación. Si tenéis hueveras podemos utilizar hueveras, si no cartones como voy a usar yo ya que no he encontrado hueveras por casa. También buscaremos piedras, palos para hacerlo un poco más decorativo. En la base del terrario pondremos fibra de coco, muy importante que esté lo más seca posible, que tenga poder absorbente, que no esté empapada. Y también podemos poner en el terrario un tapón donde pondremos algodón con agua y miel. Esto sirve como alimento para dos o tres días por si no encontramos pulgones, pero es muy importante que nunca le falten los pulgones. También como es obvio necesitaremos mariquitas y hojas infectadas con pulgones para terminar nuestro terrario. Voy a empezar a montarlo todo para que lo veáis paso a paso y ahora seguimos. ¡Gracias! Ya tenemos nuestro terrario listo. Yo creo que ha quedado de categoría y como veis es súper sencillo. Deciros algo muy importante que no me puedo olvidar y es que los materiales podéis utilizar lo que tengáis a mano. Por ejemplo, si no tenéis fibra de coco que yo la he puesto a modo experimental, se puede poner perfectamente papel o cartón. Y ahora os estaréis preguntando ¿cómo atraemos las mariquitas? Pues bien, tenemos dos opciones. La opción número uno es comprarlas online. Existen tiendas donde venden larvas y mariquitas adultas. O la más económica, que es la que yo recomiendo, es ir a dar un paseo por el campo, incluso por algún descampado, si vivís en ciudad o algún pueblecito, prestando atención a aquellas plantas que veáis que en las hojas tienen pulgón. Una vez localicemos a las mariquitas, las cogeremos con mucho cuidado, no cogeremos muchas, cogeremos unas poquitas y evitaremos hacerle daño. No tengáis miedo ya que no pican ni hacen nada. Lo que os comentaba al principio, si hacéis esto con los más pequeños de la casa, mientras busquéis las mariquitas podéis explicarles la labor que realizan estas en el huerto ecológico y que gracias a ellas evitamos el uso de químicos y pesticidas que destruyen la biodiversidad. Y bueno, no me lío más. Voy a buscar unas pocas y en cuanto las tenga, os cuento más cosillas. Bueno familia, ya estoy de vuelta con estas pequeñajas. He ido al huerto, la verdad es que tengo una suerte increíble porque les he hecho muchos refugios y el huerto está repleto. No me ha costado nada encontrar estas. Creo que hay unas 8 aproximadamente. Tampoco las he ido contando. Recordad que no es necesario coger demasiadas. Las hembras ponen muchos huevos y enseguida se reproducen. Como veis están un poco alteradas porque las acabo de coger pero es normal. Quizás yo creo que lo más complicado en el tema de criar mariquitas es el tema de la alimentación. Lo ideal sería coger pulgón de diferentes plantas, ya sea rosal, judías, habas, acelgas, lo que encontremos, porque son pulgones diferentes y la alimentación es más completa. Pero claro, mantener esto es complicado. Una buena idea, creo yo, si queréis criar mariquitas, es cultivar en alguna zona habas, judías, lo que queráis, y inocular el pulgón. Así tendremos una segunda granja, que sería la del pulgón, y el alimento constante y a mano para las mariquitas, ya que estas no tienen que pasar hambre. Sobre todo las larvas, que son muy voraces y si les falta comida son capaces de comerse a sus propios hermanos. Voy a introducirlas en el criadero y ahora seguimos. Las mariquitas ya se han instalado en su nuevo hogar perfectamente, mirad como están. Les he traído pulgón y la verdad que están la mar de gusto. Deciros que la limpieza es muy importante, retiraremos siempre hojas secas, ramas secas, para evitar la aparición de hongos. El cartón lo dejaremos, que normalmente es donde suelen poner ellas sus huevos, que son amarillos y alargados, evitaremos tocarlos ya que son muy delicados. Y para limpiar las paredes, que la manchan mucho, usaremos un papel húmedo y ya está. Cuando la población sea muy alta, será un buen momento para elegir un sitio donde soltarlas y así contribuir a la biodiversidad. O bien si tenéis un jardín, un huerto o un huerto urbano, ayudar a la lucha contra el pulgón. Yo en lo personal deciros que estas mariquitas, este criadero entero, lo voy a regalar al colegio donde estudié de pequeño. Si me lo aceptan bien, si no, pues me lo quedaré yo, no pasa nada. Y espero que les guste y estoy seguro que los chiquillos van a aprender un montonazo con él. Si tenéis cualquier duda, cualquier mejora que se os ocurra para el criadero, ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí y sois auténticos sortibaneros, también podéis añadirlo. Espero de corazón que os sea de utilidad y os haya gustado. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo video.